Música Pero dejad de jugar un dia Es nada mas basicamente eso What's this Pachuco Motherfuckers que onda Bueno pues aqui su amigo Pachuco traenles otro video Y pues bueno hoy les traigo la El cual pues bueno Como ustedes saben toco ir a matar A Takis o Tanis Takis Y pues bueno fue caso epic audio Caso con quemadura eléctrica y especialista Daño de armas especiales se ve Muy favorecida y pues los discípulos De la oscuridad infligen mucho mas daño De cuerpo a cuerpo Asi que no se les acerquen mucho cabrones porque se los regresan En chinga Asi que pues bueno aqui ando con dos carnales De miembros de la secta de la edad De oro pues Randy y Simón Los cuales pues bueno hicimos estos Casos para de volada De volón ping pong Y pues bueno si Ahí tuvimos un Unos resbaladillos por aqui y por alla Pero pues bueno Nada que no se pueda Así que pues bueno esta la La red La red El asalto esta chido Asi que pues bueno carnales Los voy a dejar con el video Para que oigan Y pues bueno aqui estabamos hablando Tambien sobre Lo que habia Esto fue el 7 El dia que supuestamente Muchos gamers Iban a hacer La huelga Y pues bueno Lo unico yo que pienso Sinceramente y honestamente Humildemente Pues es de que pues Si no Si ustedes realmente quieren Mandar un mensaje A Bungie O Activision Que es el que Pone los precios Mas que Bungie Pues bueno Simplemente no compren Este nuevo Paquete Que viene Y pues bueno Ellos notaran solamente Asi Porque si dejan de jugar Pues bueno Nada mas dejan de jugar Unos cuantos La verdad no van a dejar De jugar muchos Asi como yo Y pues Ellos van a ver en eso Mas aparte Esta nueva expansión Que trae Bueno la expansión esta bien Pero estos nuevos Estan peleando Que el nuevo baile Los nuevos shaders Y las nuevas clases Pues esto Es algo cosmético Simplemente cosmético No afecta al juego No afecta de ninguna manera En la chingadera Lo único es que es para bailar De diferente forma O pues también para Traer tu manto Tu brazalete Y todas esas cosas Nada mas Y otro color de armadura Eso es todo No afecta nada A tu juego Y pues si realmente Quieres mandar un mensaje A Bungie Pues simplemente No lo compro Y si a veces Pues bueno Yo entiendo Que esta cabrón Estar compli compli Ya ven como Call of Duty Siempre vende cosas Pero pues bueno Yo creo que lo importante Son las expansiones Los mapas Simplemente lo demás Pues ya es cosmético Así que pues bueno A ver en que termina Todo este desmadre Pues bueno carna Los voy a dejar un poquito Aquí con el sonido Para que nos oigan Como batallamos Y pues bueno Gracias carna Ya saben Si les gusta el video Suscribanse Denle un like Denle dos Y pues bueno Nos vemos Hasta el próximo video Y déjenme saber Que les dieron Que es lo que agarraron En un like Vamos Los veo al final del video Tienes que pagar algo extra Esto es lo que lo hizo Con el juego El contenido adicional Es esto Ah Quiere Como tu dices You want a shader Quiere otro color Quiere otro Oye Yo no sé ¿Tienes que pagar lo adicional? No No Dijo Y entonces De verdad que me han hecho Buen trabajo Te voy a decir la verdad Porque miren El mismo Call of Duty Pero lo que han hecho Eh El último La última versión De verdad que no Mire el mismo Es de Strong 55 horas de juego Te voy a decir la verdad No está en nada No Vamos a ver Ojalá Yo espero que ellos Traten de mejorarlo A medida que porque han salido muchos jugadores, pero el Nuno Bungie se enfrenta a fin de año con tremenda competencia. Está Halo, que viene a fin de año, viene Battlefront, el otro juego que es de la guerra de la galaxia. Y pues bueno, más aparte, pues lógicamente ellos dijeron que era para traer nuevos jugadores, pues no van a venderle a nuevos jugadores el mismo precio de un juego que ya se devaluó, ya se ha seguido, pero pues bueno, por una parte hay que entender a los otros, pues también va a salir pues que traiga la expansión por lo menos, por lo menos la mitad del precio. Si ya tienes las dos expansiones, ya has estado jugando con el juego, mínimo que te lo den a la mitad del precio, pero pues al final de cuentas sí, es un buen chingo de trabajo hacer, por lo menos hasta cambiarle de colores a los personajes. Si es entendible, ¿no? Es gratis. Por eso tienen que tener cosas exclusivas, porque esto les permite ser especiales. También van a sacar también creo que una nueva consola, que va a venir de... Sí, 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 de PlayStation exclusivo. De PlayStation, sí, sí, sí. Yo ya la vi. Es pues nada más, también la misma miel, pero es nada más. Es mercadeo, es mercadeo, es mercadeo, como tú dices. Perdón, yo entiendo lo de pegar de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? ¿Ah? Sí, 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 sí. Oh, ok, ok, ahora, ahora le damos a usted. Oh, sí, verdad que estoy en Nightfall, aguántate, oh, sí. Oh, yeah, espérate, que me estoy confiando, estoy pensando que aquí no podemos morir. Aguántate, déjame cambiar. Dame una pauta, bueno, está bien. ¿Sabes qué? Mira, aquí arriba hay un lugar donde no se puede meter. No, 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 no. Aquí abajo hay un lugar donde no se puede meter. No, no, no. Ya cae, ya va a caer. Me acaba de preguntar el doctor que es que tal ayer, ya nos enteró que si acabamos o no. Si acabamos el juego pues de ayer, es matar a aquel cabrón. Ah, porque ellos pensaban que no. El doctor pensó como que nosotros no íbamos a... Tú no viste que no quiso entrar, y yo dije, ah, déjalo ahí que yo no recuerdo el doctor. Él tenía sus planes, ha hecho otras cosas. Porque al que yo no invité, le dije a él y yo se mandó a Red. Oye, en esa misión yo le he hecho como cinco veces, en 34. Lo que pasó es que toma lo que hicimos ayer, tú ves que... Nosotros lo podemos hacer de nuevo mucho más fácil porque ya coordinamos, ¿entiendes? Ya tenemos... ¿Te recuerdas el día que tuvo el muchacho aquel? Ya, ya, también. También. Él quería hacerlo de una manera que hay que practicarla, ¿tú entiendes? Yo nunca lo había hecho así. Y posiblemente se puede tumbar así como él decía, pero tiene que estar en combinación. Todas estas misiones nuevas de Bungie, eso es lo que ellos están tratando de promover. Que haya colaboración, tú ves que los jugadores participen, ¿por qué? Para ellos es más negocio, tener actividad social. Claro. No se crea, ahí es donde están los ingresos de ellos, en la participación de... Por eso tú vas a ver anuncios en los juegos estos. Cuando tú te metas por un pasillo, yo voy a encontrar una Coca-Cola. Me encuentras unos Doritos. ¿Tú crees que no? No, pero no. Y ahorita, ahorita, tú vas a ver cómo me empiezan a meter anuncios en los juegos. ¿Cómo se llama? En los juegos. No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 oh, explotaron. Explotaron, ten cuidado, Pachuco. Yo llego ahora, me, ahí hay uno, uno en champ. Me explotaron ahí. Cuidado, vale. A ver si me parece una cara. Sí, sí, están explotando exactamente, estarán explotando el frente. Sí, te explotan. Ten cuidado que atrás vienen, ok, bueno. No, 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 no. No, no, no. Bájate por allá, Pachuco, por donde está el túnel, y ahí sales rápido, mira. Mira, mira, por allá por aquí. Hacho, ya hay una entrada. Ah, me fueron, me hicieron instandis, me hicieron instandis. Alguien, tranquilo. Ah, hijo de amor, me han dejado matándome. Vamos a entrar, 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 vamos a entrar un par de ellos. Ok, exacto. Ahora vamos a tumbarlo. Gracias. Que te la acerta, que te da. Bien, abatiri. Oh, me empataron a un de un agua. Oh, a mí me mataron a un de un de un de un de un de un... Tras las novenadas, en la zona de un alrededor, en la zona de un de un dentro. Es lo que falo, no se acercaba de un de un de... Tengo un paquete, en la zona de un centro, en la zona de un centro. Un de un centro. Oh, me mataron a un saludo. Que no se alejen mucho, por si no, si lo vamos a abandonar Son mortas, eh, por si Te recoja grande Vaya, estoy sin chile, pero no se hace Está bien, está bien, está bien Oh, no Uy, que loco Ah, pero no se puede, oye Aquí no puedo mover, aquí ya está abriendo Estamos muy agresivos Ah, me maté, me maté Si, si, lo vi, lo vi que lo están haciendo más Madre, si Espérate Ahí voy yo, ahí voy yo, voy yo, voy yo No me hago misiles Ok, hay un tipo ¿Cuál es el daño? Que no se quiere Tiene que haber un daño, el daño de Arca No está tumbando como tiene que tumbar Hay algo, aquí tiene que haber algún daño Es eléctrico, no el daño de este aquí Si El este que tengo Mira, mira, no, 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 no No, 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 no Mira, no, es que oye, no Lo ponen Dije Si Ya me lo cae yo Si, si, ya luego le falta un poquito Está increíble conmigo eh, ahorita Bueno, vengo para acá Vengo por el pasillo ya Ok, dale ahí, yo voy cubriendo la entrada aquí Que no vayan a entrar los... Ya cayó Me cogí aquí adentro Ok, ok, escúchense Me olvidé completamente Descondejo eso Alguien te deja preocupado, no para revivir cualquier cosa Mándalo para atrás Me olvidé, me olvidé que El estúpido se sale por aquí Voy por pesada, espérame, espérame No, traes, traes No, no, ya, 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 ya limpia Oh, limpia Ahí viene otro Jejeje Jejeje Viene otro, viene otro Viene otro, viene otro Ya, donde está acá O sea, llegando allá abajo Si hay que darle con todo eh Ok, espérate 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 ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay que darle... Hay que salir a la izquierda Y luego darle con todo La pesada Ya Ok, no te vengo, déjame ver que tengo Una, dos, tres Ya Una vez, no se estorbe ¿Dónde está el wey? Sale, sale ahora, sale ahora Viene ahora Míralo ahí, míralo ahí donde salió Me bajó Me bajó, me bajó la vida Me bajó la vida Me bajó la vida Ya Retrocedando un poquito No, no, no Sigue retirando ya No, no Está abajo, está abajo Por ahí ¿Dónde están ustedes? Aquí atrás, que manténganse Está por aquí, está por la izquierda Orale, pinches mamás Muérete, cabrón Ay, ay, ay Quítense, putos Me llevan la madre Bien, 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 bien Ahora si a correrle, puto Ahora si se lo va a pelar Traigo 4 No mames, que tía Joder la chinga Simón, acá estoy Simón, acá estoy Simón, estoy atrás de ti ¿Dónde está? Ah, ya te veo, ya te veo Espérate ¿Dónde está el baboso? ¿Ya se movió? Sí, espérate No lo veo No está ahí todavía Lo que le falta es un tiling Un tiling, un tiling ¿Dónde está? Es que no lo veo Ya, ya, ya Espérate, espérate Te revivo ahora Ya, ya Me tumbaron, me tumbaron Tú mel de atrás, tú mel de atrás Tú mel de atrás primero Ok Ya, ya cayó, ya cayó ¿No? Ya, ya, ya Me faltaba en todo el tipo Ay, eso me huele a monedas A ver si me llevan a mí Alpa, estoy faltando en la luna No, ya Ya tengo un chingo Y pues aquí no sé qué pedo Que me estaban matando Bueno, me estaban matando Cada rato con el cazador Sepa la ver Ya aquí me dieron Alpa, mi cazador El alfón de luna Y pues aquí a Simón Le dieron un engrama Le dieron un arma De leyenda Si no, me arrepasa Ya en un poco Ahorita que estaba yo viendo A ver Pinches mobotos Y pues aquí están Los premios De la primera Pues sí Le dieron La arma Legendaria A mí me dieron Una exótica La alfón de luna Al cual ya tengo como cuatro Hay que borrarla Y a Randi Nueve moneditas Para comprarle basura Al churro Que la vienes ya Yo tengo como cuatro Ay Dios mío Y pues bueno Aquí ahora es con el titán Esto se nos está yendo Un poco más rápido Ya que el puto no se movió Y pues bueno No dejarlo mover Y pues con el titán Pues con el campo ese Y lusa Como dicen Para bendecir las armas Chingue su madre Se fue más rápido esta vez Sí pues bueno Esta vez ya llegamos más rápido Vamos a hacer La cuestión de corredor No sabes quién nos da Este puto Oh me huevo Quemes en el infierno Ya ven Y por aquí Dejando de negar Sus guantes Al 100% Chingue su madre Por andar Me mataron al último No sean putos Y ya con mi respeto Pero bueno Ahí está Simón Rifándose Dicen Simón el gran varón De popor A ver pues el titán Nos trae la buena suerte Y a ver qué nos dan Chingue su Lléveselo Lléveselo Bárbara Y pues las recompensas Órale aquí Hay nueve monedas Para Simón Y yo me llevo una luz etérea Y pues eso me sirve mucho Y pues Randy se lleva ahora Él se llevó una arma Legendaria Y pues bueno Vamos a seguir ahora Con Hechicero Oh my goodness De lo que hizo ahora Aquí Míralo ahí Ok Ah Juan También 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 Ok Ya va a morir Anyways Si Él cae ahora Y eso fue todo Si pinche puto No se quería caer El hijo de la chingada Y pues bueno Ahí vienen estos cabrones Ah no mames A ver qué nos dan Con el hechicero No lo dejan El chino Oh que la chingada Ya no me puedo ni revivir Me lleva Atrás nos dieron la madre Nos dieron ni la madre Ahorita ahí Y pues ahí está Alex Que por cierto Nos ayudó Al último Y pues bueno Es más chingón ¿No? Porque a veces siento Que sí Bueno no soy tan chingón Para hacer las raids A veces solo Siempre me matan A una u otra vez Pero pues también es chido ¿No? Llevar a alguien Y ahí Echar la platicada Y pues echar el cotorrea Y pues bueno A Alex le dieron La azul A pues a tía Simón Le dieron el casco Para su cazador Y a mí me dieron ahora Un engrama De leyenda Así que vamos a ver Me imagino que me van a dar Dos azules Pinches mamás Pinche Rahul Es un puto Y pues bueno Mientras ven Qué es lo que me da Rahul Espero les haya gustado el video Ya saben Denle un like Denle dos Compártanlo Y pues bueno Déjenme saber Qué es lo que ganaron ahora Esta semana Con su En las Mira nomás Lo que me dio Este hijo de la chinga Un fusil automático Los cuales Los llorones Les quitaron de huevos Y pues bueno Ahora nos sirven Para mucho Así que pues bueno Carnales Como les estaba diciendo Por favor Pues ya saben Dejen en los comentarios Qué les dieron Esta semana Qué ganaron Con sus personajes Qué legendarias O qué Exóticas Agarraron Y pues bueno A mí no me fue tan mal Esta semana Así que pues bueno No he hecho ateón No he agarrado El cofre de las gorgonas Y pues bueno No he hecho acrota Así que pues bueno Vamos a ver si se puede El resto de la semana Pero esto ya está terminado Esto lo hicimos El día de pues supuestamente De la huelga Pero pues la neta John Niel En el pastel Como les digo Pues es decisión De cada quien Y respeto a los demás Así que pues bueno Simplemente si yo no quiero Comprar este Lo que van a vender Pues no lo compro Y ya estuvo ¿No? Así que pues bueno Carnales Se despide su amigo Pachuco Hasta el próximo video Bye Motherfuckers